Si vamos a ser puros en el mensaje bíblico, no hay excusa para no arrepentirse. Aunque es verdad que muchas personas tienen más problemas que otras, causan sus abusos, su pobreza, sus características temperamentales, su educación, su experiencia, su cultura. Esto no nos justifica. La raíz de la falta de arrepentimiento es un corazón duro. Y así tenemos que mirarlo. Yo ya no voy a justificar diciéndome, ay, los sanguíneos somos tan impulsivos. Los sanguíneos, no, no, mi corazón es duro. Mi corazón es duro. El pastor Chantal le decía, cuando tenía 12 años, pasé al púlpito llorando amargamente, 12 años, arrepentido de mis pecados que he cometido. Porque dice que se acordó cuántas veces le pidió a su vecina que no le robe más la manzana de su árbol del patio. Y él lo mismo con 7 años, hasta, diríamos, una travesura. Él se arrepintió. Y yo digo, si estos hombres lloraron a los 12 y 7 años su pecado, ¿qué queda aquel que tiene 40, 50? Es un violento. Es una persona, no sé, inmoral. Su ojo seco. O sea, yo no estoy pensando en nadie. Yo pienso en mí. Yo pienso en mí. Y yo les digo la verdad, gente, esto es fruto de una meditación que yo estoy teniendo en base a mi propia lucha personal. Y también en base a tanta gente a quien hago consejería. Y mi pregunta es esta. ¿Vos sos salvo? ¿Cómo puede ser que tantos años sigamos hablando de lo mismo? ¿Cómo puede ser que nuevamente tu mujer viene a decirme, mi marido le pillé con otra? ¿Vos sos salvo? ¿Cómo no puedes superar tantos años esto o cual vicio o este tipo de carácter que tenés? ¿Cuándo vamos a cambiar? Es el corazón duro. Yo les quiero, les doy herramientas las cuales yo estoy usando para mi propia meditación. ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a dejar de ser lo que justificamos ser? La culpa siempre es de nuestros padres, de nuestro pasado, del país, del gobierno, de no sé quiénes. Pero ¿cuándo vamos a mirar el meollo, la cuestión que es el corazón duro?